¿Cuál es el objetivo de la investigación de la Universidad de Carlos III? Hemos analizado el impacto que tiene la realización de actividades deportivas durante los estudios de grado en la nota media del expediente de los estudiantes de grado. Para eso hemos cogido dos bases de datos distintas, por un lado una base de datos que recoge el rendimiento académico de los estudiantes y por otro lado una base de datos que recoge la realización de actividades deportivas. Y el resultado principal que se obtiene es que aquellos estudiantes que realizan actividades deportivas durante sus estudios de grado alcanzan una nota media en su expediente académico que resulta un 9% superior frente a aquellos que no realizan actividad deportiva alguna durante sus estudios de grado. Este estudio pone en valor esa actividad regular y reglada de la Universidad de Carlos III y del mundo universitario en general porque somos una muestra representativa de una corriente que hay en prácticamente las 82 universidades españolas, de dar una parte de actividad deportiva relacionada con también la actividad académica y sobre todo obtener un rendimiento académico positivo por parte de los alumnos a través del deporte. Gracias por ver el video.